Miopía. En la miopía, los ojos no se enfocan correctamente, haciendo que los objetos distantes se vean borrosos. Con este trastorno, los objetos que están cerca pueden verse claramente, mientras que los que se encuentran a distancia se ven borrosos. Como resultado, la persona con miopía tiende a torcer la vista cuando observa objetos distantes. Una persona con miopía puede leer fácilmente la tabla de Jäger para lectura a corta distancia, pero tienen dificultades para leer la tabla de Schnellen para lectura distante. Esta condición es el resultado de centrar la imagen visual delante de la retina en vez de hacerlo directamente en ella. La gente con miopía suele tener dolores de cabeza, vista cansada, entresierran los ojos, tienen fatiga cuando conducen o practican deportes y también se esfuerzan por ver a lo lejos. Los niños suelen quejarse de no poder ver la pizarra en el colegio. Lo más común es que la miopía se desarrolla entre los 10 y los 25 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. Más del 25% de los adultos del mundo son miopes. Más del 25% de los adultos del mundo son miopía.